Música Oye morenita, te invito a bailar esa cumbia ¿Y con qué? ¡Rebeldía! ¡Lo, PIN, CA, CA, CA! ¡Oh, oh, oh! A mi se te lo que vengo tan cerca Te juro me dan ganas de besarte No puedo recibir tus labios rojos Y tus ojos tan hermosos que me matan al mirarte Por eso que sabes quiero pedirte Que te junto conmigo todo el baile Pero después yo no quiero reflejar Lo único que quiero es bailar contigo toda la noche Anda morenita, liga, vení, vamos a bailar Pero no te hacen que es tanto que se toca tu mamá Y si bailo pegadito yo sé que te voy a usar La niña no te invita, te me lo vas a pegar Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Este ritmo que me gusta Para mover la cintura Y la combinación perfecta De bajo y guitarra Guerrera y montera, compadre Como la moza Fascinado A veces cuando te vengo tan cerca Te juro me dan ganas de besarte No puedo recibir tus labios rojos Tus ojos tan hermosos que me matan al mirarte Por eso que sabes quiero pedirte Que te junto conmigo todo el baile Pero después yo no quiero reflejar Lo único que quiero es bailar contigo toda la noche Anda morenita, liga, vení, vamos a bailar Pero no te hacen que es tanto que se enoja tu mamá Y si bailo pegadito yo sé que te voy a usar La niña no te digas que me lo vas a pegar Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Este ritmo que me gusta Para mover la cintura Anda morenita, liga, vení, vamos a bailar Pero no te hacen que es tanto que se enoja tu mamá Y si bailo pegadito yo sé que te voy a usar La niña no te digas que me lo vas a pegar Vamos a bailar la cumbia Este ritmo que me gusta Para mover la cintura Sí, sí, la cumbia, compadre Vamos la bolsa Está roto Vamos por fijara Sabor Eso, compadre Es rico y sabor ¿Y cómo lo goza? Me voy a negra, compadre Todas las cosas bonitas Todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas No he sentido tan feliz A saber que ya algún día Este amor pueda acabar Me siento tan orgulloso Y a veces tan pretencioso Que me van a divulgar Contigo mi vida Mi cielo Que ella me quiero besar Contigo preciosa morena Que ella me quiero besar Contigo cariño, cariño Que ella me quiero besar Contigo mi vida, mi cielo Que ella me quiero besar Como los baila Camila Herrera, Burgos Y los Monteloc Y los Vidal Yo le hice una llamada a Marilu Al 526-83-84 Yo le hice una llamada a Marilu Al 526-83-84 Y me confesaron Que ahí no sabas tú Pero quien volviera a llamar Vete un rato Y me confesaron Que ahí no sabas tú Pero quien volviera a llamar Vete un rato Yo te volví a llamar Porque yo los celos me tenían desesperado Al ratito yo te volví a llamar Porque yo los celos me tenían desesperado Pero nuevamente volvieron a contestar Que hasta pasar siempre todavía no habéis llegado Pero nuevamente volvieron a contestar Que hasta pasar siempre todavía no habéis llegado Marilu Por ti me desespero Marilu Por tu cara tan linda Marilu Tenerte lo que quiero Marilu Yo te he dado mi vida Marilu Por ti me desespero Marilu Por tu cara tan linda Marilu Tenerte lo que quiero Marilu Una presa de mi vida, rey de sabor. ¡Sigue la cumbia! ¡Y estamos de vuelta! ¿Ahora con quién, compadre? ¡Con rebeldía! ¡Tropicana! Yo soy un vagabundo, yo conocí el amor. Conozcí este mundo, pero nunca tuve con tu corazón. Soy el que siempre reza, por tu felicidad. Y andas por el mundo, yo soy un vagabundo por quererte más. Mañana tal vez, te encuentres más cariño. Si piensas en mí, de por quién me has querido. Si quieres volver, ya sabes el camino. Y yo te esperaré, porque jamás olvido. Yo soy un vagabundo, yo conocí el amor. Conozcí este mundo, pero nunca tuve con tu corazón. Mañana tal vez, encuentres más cariño. Si piensas en mí, de por qué me has querido. Si quieres volver, ya sabes el camino. Yo te esperaré, porque jamás olvido. Yo soy un vagabundo, yo conocí el amor. Conozcí este mundo, pero nunca tuve con tu corazón. Mucha vida. Gracias. Gracias. Gracias.